¡Un saludo a la grasa! Un saludo a los seguidores de La Grasa Un saludo especial para los seguidores de La Grasa Es Saludo especial para los seguidores de La Grasa Es que hiper loco ¿Por qué me metieron a mí en eso, bro? Sigo siendo un representante, güey. Sigo siendo un fiel representante. Mi abuela...